Y sin más, vamos al encuentro del querido compañero Néstor Restivo, porque la semana pasada se hizo el Congreso del Partido Comunista Chino. Bueno, ustedes conocen, Néstor Restivo ha estado muchas veces acá en AM740 Radio Rebelde, en los distintos programas, y es un gran conocedor de la situación, de la vida, ha viajado varias veces a China. Tiene una revista junto a otro compañero, NG, no lo voy a pronunciar bien, que también ahora está en China, trabajan juntos, así que tienen mucho conocimiento, es uno de los compañeros periodistas que más conoce sobre la situación de China. Néstor Restivo, ¿cómo te va? ¿Qué dice, Tocayo? ¿Cómo anda? Acá todo bien, Néstor, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Y felicitaciones por el triunfo de Boca, el campeonato, no el triunfo, el campeonato. El campeonato, el triunfo no, porque les digo a los oyentes, Néstor Restivo es un hincha de independiente. Refinado, un refinado, si no encontraba el adjetivo para ponerle, hace muchos años que nos conocemos con Restivo, él juega muy bien al fútbol, tiene un estilo a lo bochini, él mismo jugando, no sé, porque ahora hace muchos años que no jugamos, pero bueno, ayer se me cruzaban muchas cosas en ese partido con Independiente, porque a pesar de todo, todos los grandes, obviamente siempre le queremos ganar a Racing, a River, a Independiente, pero por los amigos que tenemos siempre un dejo de afecto hay, y no nos gusta que le vaya demasiado mal a nadie, y nos gusta que Independiente esté fuerte, inclusive para ganarlo. Cosa que no pudimos hacer ayer, porque jugó muy bien Independiente, le jugó como tenía que jugarlo. Sí, a ver, para lo que es Independiente no tuvo un mal partido, al contrario, pero lo interesante fue la emoción, sobre todo el final, la verdad que yo que no jugaba nada, y por supuesto la verdad que quería ganar, más allá de la rivalidad con Racing, no me importa eso, yo quería ganar, pero fue muy emotivo, sobre todo cuando fue el penal para Racing, sí, para Racing, digo bien, y ahí podía haber cambiado todo, la verdad que fue una final muy interesante, así que bueno, felicitaciones de nuevo por el campeonato. Gracias, y nos devuelve la alegría y el gusto por el fútbol, de que uno sabe que puede haber mañas, que puede haber acuerdos y todo, pero lo de ayer fue una exhibición de dignidad, de honestidad y de mucha garra, porque todos los jugadores, tanto los de Racing como los de River y los de Independiente y Boca, dieron todo, dieron todo, los de Independiente estaban con muchas ganas de ganar, ¿no es? Sí, sí, sí. Como además le vienen poniendo garra a los de Independiente, que este año ha tenido un mal año, pero creo que eso también se traslada por la crisis que hay en general en el fútbol, y también por las presiones que sufren los jugadores y los mismos equipos en esta situación. Pero bueno, vamos a hablar de China, que aunque parezca más fácil, es bien complicado, porque lo que sucede en China nos marca el tono a todos, a lo que pasa con Estados Unidos, bueno, a toda la vida nuestra, pero contanos un poco para aquellos que no lo saben, encuadranos, dale contexto, primero, a qué es el Congreso del Partido Comunista Chino y por qué es tan importante. Bueno, efectivamente, ¿no? Es muy relevante lo que sucedió y lo que sucede es el partido de gobierno del segundo país más grande del mundo en términos económicos, pero quizá el más importante en cuanto a cómo le va marcando el pulso al planeta hace ya muchos años, ¿no? Un país de 1.400 millones de habitantes, un poco más, un partido de casi 100 millones de afiliados, y un liderazgo de Xi Jinping que se consolida, ahora vamos a explicar un poquito más. Y bueno, el Congreso cada cinco años se renueva, el secretario general del Partido Comunista de China, que es lo que ocurrió toda esta semana, y terminó el sábado con la reelección de Xi Jinping como secretario general, y eso automáticamente marca que a principios del año próximo va a ser nuevamente elegido presidente de China por tercer mandato consecutivo, algo que no ha pasado hace bastante en China, ¿no? Y que ha generado debates en Occidente, etc. Y cada cinco años entonces hay un ciclo, se renueva el Comité Central, que es una cantidad de doscientos y pico de dirigentes, en la Asamblea hay miles y miles de delegados, ¿no? Pero el Comité Central son algo más de doscientos dirigentes, esos a su vez eligen a los veinticinco que forman parte del Polisburo, y de esos veinticinco se vota a siete, que son los del Comité Permanente del Polisburo. Y la expectativa estaba puesta ahí, aunque se sabía que Xi Jinping había logrado la confianza y las disputas internas, que son muy fuertes en China, como en cualquier lugar del mundo, de siete miembros, todos hombres, en China la mujer tiene todavía un rol bastante relegado, aunque hay algunas en el Comité Central, no hay, por ejemplo, en el Politburo, menos en el Comité Permanente, y esos siete dirigentes que se anunciaron ayer son muy leales a Xi Jinping. En ese contexto lo que marcaron todos los medios occidentales hegemónicos, que ya sabemos que caracterizan a China como una dictadura feroz, etcétera, etcétera, fue el episodio del sábado cuando, ante la vista de todos, se forzó la retirada de Hu Xintao. Hu Xintao había sido el anterior secretario general del PC chino, hasta hace diez años, y anterior presidente de China, en una retirada muy tumultuosa, porque lo escoltaron, él no quería salir. Hay versiones de todo tipo, la versión oficial es que él está mal de salud, tiene casi ochenta años, que se estaba descomponiendo. La otra lectura es que es un gesto de Xi Jinping para mostrar su autoridad. Hu Xintao pertenece a otra facción dentro del partido. El Partido Comunista es todo menos monolítico, ¿no? De China, digo, hay marxistas, hay neomarxistas, hay más liberales, hay confucianos. Y bueno, todo eso se procesa en un sistema que ellos llaman de centralismo democrático. Y Xi Jinping, ¿por qué necesita tanto poder, me parece? Y esto es el grueso de la cuestión y no la anécdota de Hu Xintao. Que dicho sea de paso, no es distinta a cualquier otra disputa de poder en cualquier planeta, ¿no? Es común que un presidente desplace de la peor manera a un ministro o a un vicepresidente, lo hemos visto en la Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier país. Pero digo, los diarios se detuvieron en eso para acusar allí de autoritario. El gran tema es los dos tremendos desafíos que tiene Xi en adelante. Uno a nivel interno y otro a nivel del contexto internacional que ha cambiado tanto, ¿no? Con la pandemia y con la guerra. Me gustaría más referirme a... Ahí me gustaría, primero, antes de entrarle a Xi Jinping, porque vos sos, no sos un historiador, pero sos un hombre de historia, te he escuchado a vos reivindicar el momento en el cual Hu Xintao hizo lo que hizo en China. O sea, vos traés una secuencia desde Mao hasta Xi Jinping, que me gustaría que recuerdes un poco lo que implicó el momento de China de Xintao. Primero te corrijo algo, soy historiador por la Universidad de Buenos Aires, aunque siempre me dediqué al periodismo. Tenés razón, sí, sí. De hecho, empecé el año pasado y estoy muy contento en mi carrera de base, que es la carrera de Historia, Filosofía y Letras, un seminario de Historia de China del siglo XX, porque increíblemente no teníamos en la carrera un seminario de Historia de China. Había de Estados Unidos, de Brasil, de Japón, de España, el mismo programa que había cuando yo tenía 20, 30 años y cursé la carrera, así que por suerte... A ver, yo diría lo siguiente, el periodo de Mao es un periodo... ¿Por qué digo que Xi es un desafío a la altura de Mao o de Deng Xiaoping que ahora vamos a hacer? Mao asume cuando triunfa la guerra civil en el 49 contra el Kuomintang y funda la nueva China, que es esta, la República Popular de China, en 1949, después de 100 años terribles de guerra, de invasiones de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Portugal, inclusive de Estados Unidos, todos entraron luego de la guerra del opio humillando a China, haciéndole afirmar tratados desiguales y vergonzosos. Después vino la guerra, cayó el emperador, a principios del siglo XX vino la guerra civil, invadió Japón, es decir, fue todo un 100 años desastrosos que Mao en el 49 para y para, valga la redundancia, a China de nuevo, la pone de pie, como se dice. El periodo de Mao fue un periodo de muchas convulsiones, por supuesto, pero largamente positivo en el sentido de haber frenado toda esa humillación, de haber alfabetizado a un pueblo totalmente analfabeto, haber sentado las bases de la industria, las tecnologías, haber puesto en el aire satélites, naves aeroespaciales. O sea, China fue otra. En 1976, cuando él muere, seguía siendo un país pobre, mayormente campesino, pero con una dignidad recuperada, como sienten los chinos. Los chinos sienten que son un país central en la humanidad, en los inventos, en su civilización. Y habían visto, antes del 49, un deterioro constante. Y con Mao recuperan eso, y hoy todavía sigue siendo Mao ese gran líder. Efectivamente, no se habían resuelto las cuestiones básicas del socialismo, en el sentido de tener un país, sí, igualitario en ese momento, pero muy pobre. Y es cuando Deng Xiaoping, luego de la sucesión de Mao, enfrenta el segundo gran desafío de la historia reciente de China, que es, bueno, modernizar al país, hacer algo que es obvio, que el socialismo no puede ser sinónimo de pobreza, que tiene que ser un desarrollo inclusivo y de mucha generación de riqueza para distribuirla. Ahí incorpora elementos del capitalismo. Yo descreo de la idea de que China sea un modelo capitalista, como dicen muchos, pero sí incorporó elementos del capitalismo en su régimen, digamos. Y cuando muere Deng Xiaoping, tras una enorme gesta que se llamó de reforma y apertura y que empieza el camino de la modernización china, el presidente siguiente, que fue Yang Semin, sí hay un exceso de neoliberalismo, de liberalismo, estamos hablando de los años 90, a tono con el mundo, había desaparecido la Unión Soviética, la apertura fue exagerada, se generaron montones de desequilibrios, y China empezó a crecer a una tasa altísima, pero generando tres desequilibrios fenomenales. Uno a nivel social, de distribución del ingreso, con muchos ricos y muchos pobres. Otro territorial, se modernizó mucho toda la costa de China, pero no tanto el interior. Y otro desequilibrio, mucho más fuerte todavía, que es ambiental, ecológico. China explotó, y eso hizo que se contaminara mucho, como habían hecho todos los demás países, nada más que en 200 años, los países industrializados, digo. Hu Xintao, que es el presidente que sigue, que provenía de un sector distinto al de Yang Semin, Yang Semin era del clan de Shangai, Hu Xintao era de la Liga de la Juventud, se dio cuenta de estos desequilibrios, y empezó a trabajar mucho en un sistema mucho más armónico, de hecho la armonía era el eje de su gobierno, que es lo mismo que siguió luego Xi Jinping, es decir, atenuar los tres impactos sociales, ambientales y regionales, para que China tuviese un desarrollo más armónico, de menos tasa de crecimiento, 6, 7 en lugar de 10, pero no tan aperturista, aunque China siguió siendo abierta, y lidera todavía hoy el mundo en cuanto a exportaciones e importaciones. O sea, que Xi Jinping no es tan distinto a Hu Xintao, pero representaba esquemas distintos, y todo ese sector de la Liga de la Juventud y del clan de Shangai, son los que han ido siendo desplazados en los últimos años, para que ahora surja esta síntesis que expresa Xi, entre los aperturistas y los marxistas, y tener un modelo nuevo, que tiene, insisto, un desafío tan colosal como el que tuvo entonces, Mao en el 49, y Teng Xiaoping 30 años después con la reforma y apertura. Lo que agrega en todo caso el contexto actual, es el desafío internacional. Tanto Mao como Deng, se plantearon sobre todo reformas internas, rescatar a China y ponerla fuerte de nuevo. Xi completa ese periodo, pero ahora en un contexto distinto. No puede disimular China como lo hacía antes, que es una potencia, y en este momento actual, donde Occidente, que claramente está en declive hace años, ha optado por la guerra, y por no permitir más que siguiera esa transición que veíamos hasta antes de la pandemia, en la cual China crecía, 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 y todos los demás caían. Bueno, ahora el contexto, el desafío que le planteó Occidente a Xi Jinping es muy distinto. No, y además... La guerra no es la daña, es el de la gente de todo eso. Hay que recordar, estamos hablando con Néstor Restivo, acá en Salir por Arriba, en AM740, Radio Repelde, un especialista, un historiador, amigo, compañero, periodista, dice, qué alegría escuchar al compañero Néstor Restivo compartiendo información de China, tan necesaria, sobre todo en este momento, abrazo grande para Néstor Restivo, dice Pocha, un saludo para Néstor, digo, y sí, creo que todos tendrían y tienen que ajustar, porque el mundo post-pandémico, más la idea de Estados Unidos, de avanzar con la OTAN, a donde pueda y como dé lugar, creo que le ha encendido las antenas a todos, y la situación de una guerra que se prolonga, que no es solamente contra Rusia, sino también de la OTAN, en esta competencia en lo económico, pero también es de poderío, con China, creo que le ha encendido las alertas y Xi Jinping, desde mi visión, que no es de un gran conocedor, bueno, ajustemos bien, porque el mundo es otro que hace, que en el Congreso de hace cinco años del Partido Comunista Chin. Así es, si es la pocha que yo digo, un gran abrazo, si es la pocha del sindicato de la compañera, entonces un gran abrazo a pocha. Explico un poco mejor lo que decías, que es lo que estás explicando vos, Néstor, hasta antes de la pandemia, pensemos que China había pasado del puesto, no sé, 40, al puesto número 2 en riqueza del mundo, desplazando a Japón, a los países europeos, Alemania, a Gran Bretaña, y le estaba pisando los talones a Estados Unidos en muchos aspectos, en tecnología, sobre todo, en lo único que no lo supera, y Estados Unidos sigue siendo mucho más poderoso, es en lo militar. Y hasta ahí lo había hecho de una manera inédita en la historia del mundo, que es sin guerra, sin disparar un tiro, sin conquistar a nadie, sin invadir a nadie. por eso había una transición que tenía tensiones, pero que era, llamémosle, pacífica. Empieza la pandemia y ahí la humanidad pierde una gran oportunidad de cooperación multilateral con las vacunas y con la cuestión sanitaria, en lugar de tener una respuesta multilateral y cooperativa entre todos, aparece esta pelea por las vacunas y demás, y después viene la guerra más dramáticamente y eso, para mí, ¿qué indica? Lo que indica es que si uno mira los indicadores de los años 70, 80, 90, hasta principios del siglo y los mira hoy, claramente Estados Unidos y la Unión Europea, que eran los dominantes, los del G7 y demás, decaen, decaen en términos de peso en la economía mundial, de peso en los inventos, de peso en el registro de patentes, en el flujo del comercio exterior, de los préstamos, de la cooperación, y al contrario, China, no solo China, también la India, Corea del Sur, es decir, Oriente, crece. Bueno, yo creo que lo que hace el Trump y sobre todo Biden es, listo, paremos acá porque si no, esto sigue gratuitamente, digamos, ¿no? Entonces imponen una guerra, ¿cómo la imponen? Extendiendo efectivamente, como vos decías, Néstor, a la OTAN hacia Oriente, inventando nuevas estructuras como AUKUS, CUAD y otras que son esquemas militares y de inteligencia que Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Japón y otros países intentan para contener a China y China advierte esto y dice, bueno, ahora estamos en otro juego, podemos seguir, o sea, podemos seguir avanzando en la cooperación, en inversiones en América Latina, en África, en Europa y demás, pero va a ser otro contexto, ¿no? y lo que sucede es que muchos países se abrazan a esa idea, lamentablemente, ¿no?, de Estados Unidos. Pienso sobre todo en Europa, Europa, había países como Italia que habían adherido a los proyectos de China como la Franja y la Ruta, que es un proyecto de inversiones, incluso en Gran Bretaña, el mayor aliado de Estados Unidos había aceptado sumarse al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que es un banco nuevo, que impulsa a China, que podríamos asemejar al Banco Mundial, pero con mucha más capacidad y sin presiones políticas y demás, y Europa, en esta guerra de Ucrania, en lugar de seguir apostando a la construcción de Eurasia, que era lo que quería, por ejemplo, Ángela Merkel, que tenía otra mirada sobre el proceso de Putin y demás, bueno, Europa se abraza a esta aventura de la OTAN hasta provocar al límite a Rusia y hacer estallar la guerra. A China todo esto no le conviene, China, por supuesto, hubiese querido que tramitara esta transición del cambio de la reconfiguración mundial de otra manera, como venía sucediendo hasta ahora, pero eso no pasó. Por lo tanto, ahora está tensionada hacia la posibilidad de guerra, le agitan todo el tiempo sus propios conflictos en Taiwán, en Hong Kong, en Xinjiang, que es una región interna de China, y Xi necesita fortalecer su poder y su núcleo de mando ante un país, insisto, de 1.400 millones de habitantes, que no es fácil gobernar eso, de una manera monolítica, porque si no, corre mucho riesgo de nuevo China de caer en lo que cayó hace un siglo y medio atrás, que es una humillación por parte de Occidente, que China no está dispuesta y yo creo que va a ocurrir eso a pasar. ¿Por qué no va a ocurrir eso? Porque hoy Occidente está debilitado en ese sentido, excepto por el poder militar norteamericano, que es a lo que se aferra el imperio para no seguir cayendo. Muy interesante y además, bueno, da mucho para trabajar y mientras te escuchaba pensaba cuestiones que tienen que ver con lo nacional y con Latinoamérica, de poder pensar, yo estoy seguro que desde Alberto Fernández para abajo todos lo piensan, lo que pasa que no tenemos estadistas, creo yo, que puedan meter esto, porque todos dicen, bueno, después de Macri vino la pandemia y queda como un eslogan y no, como vos bien lo describís, para mostrar cómo lo vio Xi Jinping y por qué esta necesidad, que también son momentos y que dan oportunidades a los países como Argentina, Brasil y todo lo demás. Por eso creo toda esta disputa y por eso la última pregunta que quiero hacerte es cómo ves el ingreso de Argentina a los BRICS en este marco. Es mucho para desarrollar, pero bueno, lo más breve que puedas porque ya nos queda poco tiempo. A ver, sí, Argentina como un país débil, un país con sus problemas políticos, económicos, tiene esta dificultad, le cuesta y hace bien que le cueste definirse de una manera tan dramática para un lado u otro. Su política exterior debe hacer equilibrio, si toda América Latina estuviese unida o al menos el Mercosur y empujaran juntos en una dirección sería otra cosa, pero ni siquiera eso. Entonces Argentina tiene que hacer equilibrio por la fragilidad que tiene y la dependencia que tiene de la deuda con el fondo y eso con su vinculación con Estados Unidos y su buena relación, muy buena con China, el presidente Alberto Fernández es uno de los pocos líderes mundiales que felicitó la gestión de este congreso, lo hizo como titular del PJ porque era un congreso partidario, yo digo, Argentina tiene también un embajador que milita esa relación, tiene Argentina una política de Estado hacia China, la tuvo porque continúa desde hace muchos gobiernos, incluido el de Macri aunque Macri frenó muchas cosas, pero en otras también la gestión de la embajada fue buena en términos comerciales, entonces yo creo que Argentina tiene que aprovechar esas circunstancias y su ingreso al BRICS que está ya casi decidido para el 2023 debería servir a nuestro país y al mundo en general la expansión del BRICS para tener algún día una gobernanza global distinta, la gobernanza actual no sirve para nada, ni la de Naciones Unidas, ni la de FMI, ni la del Banco Mundial, está perimida, nació en el 45 y eso ya fue y las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo ni siquiera para frenar la masacre del pueblo palestino, votan 200 contra 2 pero Palestina sigue siendo masacrada, votan 200 contra 2 el bloqueo a Cuba y sigue el bloqueo a Cuba, esa no es una gobernanza mundial, esa es una farsa, la expansión del BRICS y de otras instituciones nuevas me parece que son una oportunidad para toda la humanidad, ahora para sintetizar Argentina, para entrar ahí que lo está haciendo, se enfrenta a Occidente, lamentablemente Europa reculó con esto que decía antes, pero bueno, quizá el triunfo de Lula si es que se da y se arma algo distinto en América Latina con Petro y con Bolivia, con el MAS y demás, podría ser pensar que América Latina juegue sin romper con Occidente de una manera más inteligente y aprovechando las ventajas que da China y Oriente para nuestro comercio y para nuestra política, ese sería el armado que habría que buscar de manera inteligente. ¡Gracias!